Dice, dice, oye, dice, ya comí Próximamente yo hago un puchote en el mercado Al miedo Vamos a salir ya Soy aquí con Bambu y Mejorino, mejorito de radio Hablamos de todos Y mejorito también Hablamos, hablamos, hablamos Hoy como me acuerdo Tu pisteando contento La neta que está bien buena Me mando a seco y concierto Tú chupando tu cerveza Y ella mamando el becerro Cuando llegaron tus compas Le dijiste, vete al cuarto Me invitaron a tomar Ya deja de estar chiflando Vamos a cantar la composición ¿Te acuerdas? Ya estáis escribiendo el sol Para presentar Hoy dice que está agradecido Los dos juntos en el Yo ahorita pienso en cargando Y mejorito de los dos juntos en el Te acuerdas de las tiendas Luz así Tú te entregó Tú te entregó La fila directa Hoy mi dirijo Todo el mundo Mejorito de las tiendas Te acuerdas de las tiendas Te acuerdas de las tiendas Ahí le paso a mi padre Yo me entro allá en tu cama Sin ropa y ya como hueso Cuando entró tu mujercita Dijo hay que hacer chivo al viejo La pesca de la cintura La rejunte y le di un beso Yo también escucho algo que un labio Que si no hay cariño, que no haya rancor Tú vivos toda la vida Corazón, tu corazón Tú siempre peregras a seguirme teniendo Sacra lo único que me hace Me dijiste que me sentí un rey Yo no podía aguantar mi oferta Y estará secado Vamos aquí en Sotirón a aguantar el calocito medical Ya quisiera quedarme en casa con el soto Todo lo que da alguien sápido Sacó las cualidades que tiene Y para ustedes especial Y abusados de balones Porque aquí estamos los buchones De Juliaca y la Loba